Ayer la vi por la calle, miras que feo se siente Después que fui su marido y me dejó de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy yo me rito y me he visto diferente Piensa regresar conmigo, devolver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho animada Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa, que me tenieran la mano Claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre malo Después que cure tu herida, luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho animada Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Ayer la vi por la calle, y abuelo Elgadio de la estrelania, etcétera Ayer la vi por la calle, y al de CNN ¡ Janice de seianta! treatment 젠 hasing Interview El ardor En momento Cuarenta Investigada Nas 6 D DA airl H